muy buenas a todos aquí estamos en rbm y sergio k en un nuevo vídeo de y fútbol 2020 vamos con las novedades de los jueves de my club y una semana más tenemos nuevos pero tuve doble también tenemos el sumario de la próxima semana de match day y alguna cosita más por cierto hoy como siempre los jueves habrá segundo vídeo con los jugadores que van a venir este próximo lunes de club selección con sus máximos niveles y cada jugador de cada equipo para que sepamos cuáles vienen y si merece la pena tirar estos productos doble o no vale vamos aquí primero problema al usar plantilla de contenido descargable en my club vale pues simplemente los equipos estos que podíamos comprar que es juventu barcelona etcétera cuando recibía una tarjeta roja podía jugar el siguiente partido y ahora ya pues lo han arreglado vale vamos con lo siguiente que sería caja de leyenda los p2 dobles vamos con el sumario de match day la próxima semana que vamos a tener pues como dijimos se viene ese bayern salque pero no va a ser por el partido de la vida real que también lo habrán hecho así no aposta pero se viene otra vez semana de match day y club selección por la fútbol pro que vuelve a jugar esa tercera jornada con lo cual vamos a tener bayern salque arsenal barcelona celtic manchester united boavista juventus y mónaco nantes que quiere decir esto pues que bueno primero vamos a tener jugadores destacados sólo de bayern y salque pero adelantamos ya en esos match day de la semana que viene no van a dar monedas siempre las monedas en match day de fútbol pro las cambian por otras recompensas y más ojeadores así que no disalarmes con que han quitado la moneda no sé qué siempre cuando es match day de fútbol hacen eso vale vamos con el siguiente aquí tenemos evento de login de campaña de iniciar sesión para que no tenga algo pues por celebrar que han ganado el mejor juego de deporte de 2019 y bueno pues no para dar 25.000 gp si iniciamos sesión en my club desde el día 16 hoy hasta el día 13 de febrero vale esto pues nada mantenimiento prolongado completado vamos con la fecha de la semana cristiano en b neymar en a a bueno nada de bruin de gea sala bueno ahí está moviendo un poco andanovic william fernández inmobile y cuáles tenemos en mala letra pues vamos a verlo ya tenemos enderson aguameyang que es raro que sólo esté en de y no en e porque fue expulsado supongo que será porque ahora sí hizo un gol torsilny de leal y lozano rufiel sarka y bueno ahí está moviendo un poco y vamos a continuar con los pero tuve doble etcétera vamos primero con la caja de leyendas en la que nunca recomendamos tirar no porque no te puedan tocar leyenda obviamente te puede tocar pero es un robo porque es un robo si no lo sabes te lo volvemos a explicar sólo se puede tirar con monedas 20 por ciento bola negra 30 de 50 de plateada que pasa aquí o bien lo primero las leyendas que han metido no son tampoco tan llamativas figo deco y de nilson son tres leyendas pues bueno a lo mejor deco pero el resto son un poco flojas por así decirlo y bueno qué pasa en esta caja para los nuevos que no lo sepan tú puedes decir no voy a tirar cinco gritos 500 moneditas a ver qué me toca pues no es como una caja normal que te toca yo que sé el viento y ya no te puede volver a tocar viento sino que tú puedes tirar las cinco veces y siento que las cinco veces viento vale vamos a continuar y bueno además que si tiras en estas cajas haces que sigan poniéndolas vamos con los pero tuve doble los jugadores destacados de la semana que como sabéis cada lunes traemos la predicción 100% bola negra y que tenemos pues tenemos a sarkio el curagüero luego tendríamos jandarovic benjede pechera bruno fernández marez mata ducure cornez linetti y teo hernández ojito con la sombra que se ha quedado no ha venido neymar cosa muy rara porque uno de los que más lo merecía pero bueno han querido supongo variar y meter ahí mata por ejemplo linetti no fue el mp del partido fue janko junto con cual era pero bueno han puesto a linetti que también es medio centro aunque los dos en la promesa bueno vamos con agüero 19 niveles 94 de media caza goles aquí los stats y habilidades y bueno así a simple vista sólo le han subido un punto a cada cosa 4 a conservación de balón 4 actitud ofensiva y por el resto pues nada más un puntito como decimos así que así a simple vista no es un gran cambio hay tres puntos a pase raso bueno veremos cómo queda luego al máximo nivel y seguimos con jandarovic no era el portero pues que más nota obtuvo en la semana pero bueno para un penalti lograron quedar 1-1 contra el atalanta así que bueno tenía bastantes papeletas aunque como decimos pues hubo otros porteros que lo merecieron más no aquí tenemos a jandarovic pase largo portero patadón largo para ganar discapitanía aquí los stats y seguimos continuamos con venceder en ese partido loco 3-3 del psg contra el mónaco 4 puntos en aceleración 4 velocidad 4 potencia más o menos unos 4 puntos en cada cosa ya es una muy buena cheta luego hay 7 puntos en finalización 7 actitud ofensiva y en control de balón también venceder que además tiene a su la manga y bueno es uno de esos delanteros que a lo mejor no llaman así tanto la atención a primera vista pero es muy muy top seguimos con pechela central de la fiorentina aquí tenemos los stats bastante completito ya nivel 1 sube 22 niveles con 28 años y ahí estamos viendo como digo completito pero a lo mejor sin llamar tanto la atención o sea parece un jugador cualquiera habría que ver sus stats al máximo nivel continuamos con bruno fernández el mejor media punto de la jornada con esos 2 golitos 3 puntitos en cada cosa luego hay 6 en conservación de balón 6 en finalización y el resto pues 3 puntitos como digo continuamos con madre 2 puntos en cada cosa 2 puntos en cada cosa 2 puntos en cada cosa continuamos con mata 7 puntos en pase raso y luego conservación de balón 7 puntos también en el resto pues 4 puntos 4 puntos como por ahí y vamos a continuar con con dokure ya dijimos que este también tenía muchas posibilidades de venir del walford y que pese a no ser promesa ya la bola normal dorada tenía unos stats muy muy increíbles al máximo nivel y vamos a ver los stats que tiene aquí a nivel 1 ya estamos viendo ¿no? lo malo es que no tenga pues más habilidades pero ya estamos viendo de área a área 27 niveles por subir 26 años y es que es una tremendísima bestia el único así que le falla puede ser el cabeceo pero por el resto muy muy top ya quiero verlo al máximo nivel porque tiene que ser brutal este jugador y vamos ahora con cornet otra joven promesa 33 niveles por subir 5 puntos en finalización 5 en pase raso 5 en pase bombeado unos 5 puntos en cada cosa extremo prolífico y con as en la manga importante continuamos con lineti 24 años 32 niveles por subir y ya estamos viendo que también es ya muy completo nivel 1 quedaría a ver después de esos 32 nivelazos porque eso nos va a quedar un tremendo centrocampista y terminamos con ojito teo hernández de los mejores laterales plata habrá gente que le salga y diga no no lo uso por la regularidad teo hernández la regularidad lo primero sea el jugador que sea la regularidad es una gran mentira que hace varios años que eso no funciona como debería y ya lo comprobamos siempre 2019 de todas formas teo hernández es un jugador que prácticamente cada fin de semana hace méritos para destacar y vienen siempre en B o en A o sea que más aún para no tener en cuenta esos dos de regularidad porque si siempre van a ir en A o en B qué importa la regularidad si siempre van a ir bien bueno tremendísimos como decimos y 39 niveles por subir cuidado un pequeño repaso a bueno gente que dice no a mí no me han dado las monedas de no sé qué bueno la campaña digital ya dijimos que tenían que darlas que dieron por error una moneda pero bueno queda la última campaña de inicio sesión de my club de navidad que es esta no estamos porque acaban de dar pues entrenamiento de posición y mañana día 17 van a dar las últimas 520 monedas así como el 18 ticket de contrato y el 19 el último ojeador del Manchester United recordamos que ya han dado el de la Juventus de Bayern de Múnich y del Barcelona y que tenemos todas esas combinaciones en el canal y para gente que pregunte han puesto ya a Ibramovic pues sí lo han puesto ya pero a mucha gente no le va a gustar yo pensaba que le iban a poner bola dorada siendo sincero pero lo han puesto bola negra porque al fin y al cabo tiene unos muy buenos stats en lo suyo y por eso llega a bola negra igual que otros no pero que tú lo ves y dices este no es bola negra vale pues aquí lo tenemos bolita negra en el Milan está en B porque hizo un gol no tiene cara por lo menos en la carta luego en el juego pues tendrá una antigua supongo y aquí lo tenemos 85 de media pero realmente pues sí destaca en lo que es Ibra no aunque equilibrio le pondría más obviamente pues muy gigantón que sea no es tan tronco como lo quieren poner ahí luego velocidad pues bueno se puede entender ya tiene sus 38 años y aquí las habilidades proteger el balón y bueno ahí está Ibra traeremos combinaciones y veremos si lo fichamos nosotros y Ansu Fati sigue sin venir el que sí que han puesto sería una de las promesas que quitaron hace pues dos o tres meses que sería ni más ni menos que Karamoko Dembélé del Celtic y aquí lo tenemos lo han vuelto a poner 16 años y aquí las habilidades y los stats a nivel 1 esto lo pusieron la semana pasada siempre cada jueves van poniendo y quitando jugadores y bueno pues eso Ansu Fati todavía no ha vuelto y bueno aquí como vemos tenemos pues esos 25.000 gp y los últimos entrenamientos de posición y mañana en las últimas 500.000 lo dicho esta tarde nuevo vídeo no lo perdáis con esos club selección al máximo nivel y que jugadores vienen dejarnos todo vuestro apoyo para que sigamos con este tipo de vídeos seguidnos tanto en Instagram como en Twitter esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós